Amigos, se acaban de revelar las últimas páginas del pequeño cómic de Bunzo Boni, y parece que no terminó nada bien para el pequeño Bunzo. Mob Games acaba de publicar 9 páginas que parecen dar término a esta pequeña historia a manera de cómic, pero ¿esto podría revelar algo más? En la primera página podemos ver el seguimiento de lo que pasó con Bunzo después de haber caído por ese tobogán de color rojo. Bunzo pedía ayuda con toda su fuerza, pero jamás la obtuvo. Bunzo al verse cansado se resignó y permaneció sentado en el mismo sitio. Las páginas siguientes empiezan con un conteo de horas y de días. Primero empezó con una hora, pasaron 12 horas, un día, tres días, ocho días y por último 15 días. Esto fue lo último legible que se ve escrito, pero lo que más me intriga fue el notar a Bunzo diferente con cada imagen. Con el pasar de las páginas a Bunzo se le va notando un pequeño desgarre en la parte izquierda de su cabeza, y con el pasar de las páginas podemos observar que ésta se va notando cada vez más grande, e incluso se alcanza a percibir el relleno del pequeño Bunzo. Como ya mencioné anteriormente, el cómic termina con esta página donde solo se ve una línea. Ahora, ¿podría significar algo estas imágenes y estos números? ¿Qué número quería escribir Bunzo? Aquí les tengo una pequeña teoría, y las tres formas con las que lo comprobé me da el mismo resultado. Primero tenemos que Bunzo comiende escribiendo horas, estas las dejaremos para más adelante. Empecemos con los días. Los días de las páginas son 1, 3, 8 y 15. La suma de todos estos números nos da un resultado de 27, una posible fecha seguramente. Este número podría ser el que Bunzo estaba por escribir en la última página. Ahora comprobémoslo de otra manera. En la pantalla les estaré dejando un pequeño gráfico para que sea más entendible. La parte de arriba son los números que aparecen en las páginas, y los de abajo son los números de diferencia que hay entre cada día. Si ustedes suman los números de abajo con los de arriba, les dará el resultado del siguiente número. Ejemplo, el día 1 al día 3, tenemos dos días de diferencia. Pero si sumamos 1 más 2, nos dará 3. Y así sucesivamente. Si sumamos 3 más 5, tenemos un total de 8. Es difícil de explicar de la manera más simple, pero espero me hayan entendido aunque sea un poquito. Pues con todo este resultado, aquí es donde coincide de nuevo el número 27. ¿Y por qué? Pues tenemos que el día 15 más el 12, como resultado tenemos el número 27. Y eso no es todo. La penúltima publicación de Mob Games fue esta página donde vemos caer a Bunzo. Esta página fue publicada el 12 de abril. 12 más 15 días que estuvo Bunzo en ese sitio, de nuevo tenemos el número 27. 27. ¿Esto será una fecha? 27 de marzo ¿será acaso que veamos algo relacionado al capítulo 3 de Poppy Playtime? Ahora, sobre las horas es simple, solo sumamos las horas. Una hora, más 12 horas, 13 horas. 27 de marzo, 1 de la tarde. Mob Games se caracteriza por tener acertijos de este tipo. Y es mucha coincidencia que utilizando estos tres métodos, tengamos el mismo resultado del número 27. Ahora, yo les pregunto, ¿estaré en lo correcto o es una simple coincidencia? El cómic finaliza con esta última página, en donde podemos ver a Bunzo. Y en la parte de la pared podemos observar algo muy parecido a las marcas que deja el experimento 1006. Hola amigo, mi nombre es Bunzo Bunny, estoy en búsqueda de huevos y te necesito para encontrarlos. Creo que uno de mis amigos puede que toque una pista. ¿A quién debería preguntar? Le preguntaré a Bron, él es muy alto. Probablemente vea en los lugares más altos y ocultos. Hola Bron, ¿has visto algunos huevitos ocultos? Bucky y yo estamos en busca de huevitos ocultos. ¿Eso suena divertido? Creo que vivo uno escondido en el pasadizo de la estación de juegos. ¿Oíste eso Bucky? ¡Vamos! Tiempo después. Huevitos, 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 huevitos. Vuelo un huevito Bucky, pero Bron dijo que fuera a la estación de juegos. ¿Qué debería hacer? Solo un vistazo rapito. ¿Puedo voler después? Está muy oscuro. Mira ahí hay un huevito. Pero está muy alto. ¿Cómo consigo el huevito? Este gran pack debería ayudarme. Lo tengo. Me pregunto qué hay dentro. No te preocupes. No te ayudo. Una hora. Doce horas. Un día. Tres días. Ocho días. Quince días. Ocho días. Gracias por ver el video.